Vector General Washington Delgado para el análisis, entrevistas y comentarios de su informativo FM Con el sello de Forever Music Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, iniciando el segmento editorial Son las 7 de la mañana, 33 minutos, el día de hoy, martes 16 de enero Bien, hay algo que estamos discutiendo en estos días Que es cómo financiar la lucha contra el terrorismo Pero además esto tiene un trasfondo Es cómo financiar los correctivos de los errores cometidos Especialmente en esa década perdida de la revolución ciudadana, del socialismo del siglo XXI Los editoriales lo tienen muy claro Cuando todo se cambió desde la constitución de Montecristi En aspectos políticos, en aspectos económicos especialmente y en aspectos sociales Cuando nos preguntamos, y así le pongo el editorial el día de hoy ¿Por qué el terrorismo en Ecuador? Repito, mientras estamos discutiendo Cómo financiar la lucha contra el terrorismo Aquí hay que también tomar medidas para corregir los errores cometidos Así como en casos similares, cuando uno analiza temas complejos Hay que desconstruirlos Y en esta deconstrucción Primero comenzar con dos frentes En donde aparecen las causas internas y las externas En las externas ya las hemos analizado de manera permanente Cuando a la hora de la hora hoy vivimos con una narcopolítica Cuando se demuestra que ha existido financiamiento Inclusive hasta para campañas electorales Que a cambio, obvio, le piden los favores Es decir, la narcopolítica aceptó financiamiento De las bandas delincuenciales Mire usted que ahora el presidente Daniel Novoa envía Un cuarto proyecto de leyes Para luchar contra el lavado de activos Es un asunto económico, es cierto Pero que afecta a la economía legítima, legal Pero que tiene raíces, sustentáculos En muchos grandes aspectos que fueron Parte de esto de la narcopolítica Es decir, los políticos financiando De alguna manera financiados Para que pueda existir Este tipo de movimientos financieros Es más, recordemos que en la época anterior De Lenín Moreno En la época de Guillermo Lazo Se enviaron proyectos A la Asamblea Nacional Y no se aprobaron tal cual Fueron enviados sus textos Y allí se va debilitando la ley Para no poder realmente luchar Contra ese movimiento financiero ilícito Narcopolítica Segundo, la cesión de las cárceles A las mismas bandas ¿A cambio de qué? De que bajen la delincuencia Que no se peleen entre ellos Porque el tema de las cárceles No solo era que Iban a estar ahí pacíficamente Entre ellos Entre las bandas Cada uno con un pabellón Sino que a nivel de frontera También tenían sus acuerdos Porque ingresaban Las drogas desde Colombia De manera tranquila No había cómo controlarlos No había ni radares Y desde el sur, desde Perú Las armas Y finalmente La tercera causa interna Corrupción En varias instancias del Estado Que ya las hemos analizado A partir del caso Metástasis Pero veamos el frente externo Que van obviamente Permiando la parte interna Como lo acaba de demostrar Para sorpresa los ecuatorianos Esa captura de un armamento Que ilícitamente Era transportado Por nuestro mar territorial Con una dotación De armas De alto alcance Y alta potencia Y armas no usadas Armas que proceden Seguramente de alguna fábrica Hay que investigar De qué país vienen Y cómo llegó Al mar territorial ecuatoriano Y a quienes iban a armar Lástima No se los puedo capturar Porque dice El vocero De la armada ecuatoriana Que era una lancha rápida Que botó los bultos Y huyó Pero ahí Cuando se abren Verdad Estos paquetes Estos bultos Se encuentran armas Cero kilómetros Cero kilómetros Como se dice Y ahí cabe la pregunta ¿A quién iban a armar En esta circunstancia? Si era en Ecuador Esto es un tema Terrible Que enfrenta Ecuador En contra de las bandas Internacionales Como le declaró El presidente Daniel Novoa En el decreto 111 Grupos del crimen Organizado Transnacional Como organizaciones Terroristas Y actores no estatales Beligerantes De esto también Lo hemos discutido Y por lo que se ha reconocido La existencia Interna Hoy De un conflicto armado El conflicto armado Interno En donde Los militares Pueden utilizar Las armas Letales Pero aquí Hay otras Circunstancias Que se están Abriendo El momento En que se comenzó A capturar droga Por parte de Lenín Moreno Un poco tímidamente Y sobre todo Por Guillermo Lazo Las cantidades de droga Que se capturaba En promedios anuales Eran tan altas Que era obvio Que comenzó A ver escasez De droga En Ecuador O disminuir La oferta Entonces comenzó La pugna Entre bandas A alto nivel Y en los barrios Pero Fue paulatinamente Creciendo esto Al punto En que también Las bandas Comenzaron a dividirse Y que pena Ver a jóvenes Que hoy Están grabando Videos Y que han grabado Videos En las semanas Anteriores Creyendo que son Los dueños Del Ecuador Amenazando A las fuerzas armadas Amenazando A los ciudadanos Amenazando Al gobierno Ecuatoriano Ojalá Ojalá Que hubieran Tenido ellos Oportunidades Realmente Mejores Que caer En la delincuencia Pero ya Lo hicieron Por alguna Razón De motivación Personal De esto También hemos Hablado Nacieron O se hicieron Delincuentes Es imposible Creer Que hayan Nacido Delincuentes Pero están Allí En ambientes Negativos Del dinero Fácil Este fue El ambiente Que se permitió Con una inacción Del estado Por años Y es esto Lo que hoy Se ha convertido En un enemigo En contra del Ecuador Así que las bandas Internacionales Perdieron Esa hegemonía Que tenían En Ecuador Hacían Y deshacían Ecuador No es necesariamente Productor de droga Pero venía Desde Colombia Ingresaba al país Y de aquí Se exportaba Con la influencia De los narcos Mexicanos Bandas Internacionales También de Europa Las armas Desde el sur La droga Desde el norte Libremente Pero el rato Que se los comienza A atacar Y aquí viene El orden De algunos Hechos Que se dieron En los últimos días El caso Metástasis En donde se destapa Esta situación Terrible Que viven Que viven Verdad Algunos barrios Y sobre todo Lo que se llama La función Judicial Que prácticamente Ha permitido Que se lleguen A estas instancias Con altísima Corrupción Y esto es un tema Que no ha terminado Lo de metástasis Allá hay muchísimo Todavía Por trabajar Fue un primer Fue un primer caso Y allí Incluido Está Bill Manterán Incluido Verdad Un ex Director Del servicio De atención A personas Privadas De libertad Esto demuestra Esto demuestra Que justamente Esa habilidad Ecuatoriana Interna En donde Se vendió O se entregó Instancias Del poder Ecuatoriano A estos Delincuentes Y claro En el instante Que alguien Viene Y le dice Yo te lo voy A quitar Es obvio Que tienen Que reaccionar Y todo esto Fue luego A continuación El tema De la consulta Popular El tema De la consulta Popular Apoyado justamente Por metástasis Para cortarle Verdad Las garras A esta Delincuencia Organizada Y que van Ellos A aceptar Que esto Pueda darse En Ecuador Recuperar La soberanía Del Estado No están De acuerdo Es imposible Pretender Que ellos Estén De acuerdo Y luego Aparece El tema Que el presidente Anuncia La construcción De nuevas cárceles Es decir Como que se le iba Poniendo Lastimosamente Las últimas gotas A ese vaso Negativo Para que rebose Y aquí Es donde De alguna manera Explicamos Por qué Aparece esto Del terrorismo Porque como no Quieren perder Esa hegemonía Sobre el Estado Ecuatoriano Están dispuestos A todo Y aquí Ahí viene La reacción Del presidente Daniel Loboa Cuando se toma El terrorismo Las instalaciones De Canal 10 Dicta Un nuevo decreto Inmediato El 111 En donde les declara La guerra Y esta es De alguna forma Como quien Cierra un círculo Las medidas Que Ecuador Está tomando Ya están llegando Inclusive Fuerzas extranjeras Es cierto Que no llegan Con las insignias Porque la constitución Lo prohíbe Pero están llegando Como ciudadanos En una cooperación Como asesoría Para la lucha Contra el terrorismo Y Ecuador No debería Negarse Y la corte Constitucional Peor No debería Negarse Aceptar El asesoramiento Internacional Porque esto Es algo inédito En el Ecuador Nunca Ecuador Y no creo Que algún país Latinoamericano Por lo menos En los 10 últimos años Se haya enfrentado A lo que hoy Enfrente Ecuador Por eso es que Patricia Bullrich La ministra De seguridad De Argentina Hasta nos ofreció Su contingente Porque este es un tema Internacional Si Ecuador Sigue siendo Dominado Por las mafias De aquí Se exportará A otros países De Latinoamérica Por eso es que También Ecuador Necesita El apoyo internacional Esperemos que Todas estas reflexiones No solo Usted amigo Y amiga Que nos escucha Nos ayude A profundizar Las verdaderas Raíces De este problema Porque más allá No nos quedemos Solo en ir a las urnas Sino estar muy Enterados De por qué Por qué Hoy vivimos Esta situación No olvidarnos Que Ecuador Fue entregado A las mafias Hay que recuperarlo Y aquí viene En esa lucha Nacional E internacional Porque esto Es un asunto Que rebasa A las potencialidades Militares Inclusive De Ecuador Potencialidades De inteligencia Y peor aún Con un país Endeudado Como nos han dejado El Ecuador Que no tenemos Financiamiento Para seguir luchando En este caso De manera especial Contra el terrorismo Vamos a la pausa Comercial Música Gracias por ver el video.